Bueno José, acá está terminado tu Foster 290, calibre 6.35, le hicimos un service completo y le dimos más velocidad, ya que estaba muy bajo de velocidad. Me mandaste los balines Pegasus de 27 grain, que son con los que vos querés tirar. Y vamos a probar también un tirito con los 25 grain. Así te queda la diferencia entre un balín y otro. El rifle está inflado a 200 bar. Vamos a arrancar tirando con los 25 grain. 25 grain. 1023 con 25 grain. Y ahora con 27 grain. 1000 pies con 25 grain. Así que bueno, esta es una velocidad excelente para lo que vos lo querías. Igual tenés la rueda, si le querés dar más o le querés dar menos. Ya que la rueda está en la mitad. Así que bueno, sin más decir, terminado.